Boga Barquero Boga Barquero que ya vamos a llegar Boga Barquero que ya vamos a llegar Mira que se nos acerca la noche de Navidad Mira que se nos acerca la noche de Navidad Ahí llegó esta Navidad Vamos todos, vamos a gozar Ahí llegó esta Navidad Vamos todos, vamos a gozar Boga Barquero, boga Pobrecito Boga Barquero Boga Barquero Boga Barquero que ya vamos a ir a la orilla del mar Y algo pa' de los tambores Nos impida pa' radiar Y algo pa' de los tambores Nos impida pa' radiar Ahí llegó esta Navidad Vamos todos, vamos a gozar Ahí llegó esta Navidad Vamos todos, vamos a gozar Boga, boga barquero que ya vamos a llegar Boga, boga barquero que ya vamos a llegar Mira que se nos acerca la noche de Navidad Mira que se nos acerca la noche de Navidad Ahí llegó esta Navidad Vamos todos, vamos a gozar Ahí llegó esta Navidad Vamos todos, vamos a gozar Ahí llegó esta Navidad Vamos todos, vamos a gozar Ahí llegó esta Navidad Vamos todos